Para Lidia Ando llevando el balón, se va a meter Personal, personal Personal del número 14 Pinta Pasa y se ha instituido el base Betolaza con 4-6 En marcha Betolaza En marcha Betolaza, ahí lo tiene Y va a salir 6-6 El señor base Ha jugado muy bien en la parte Llevando a su equipo A un mejor juego de ataque Sale Sese Va a sacar el Lidia En medio de Leo ¿Dónde es? Palón para Gaso 57-50 57-50 Caja Bilbao Juega Sese Número 10 Gómez Gómez otra vez Sese Dambalillo Juega Sese Dambalillo va a tirar Pesto Dambalillo Se va a meter Andés Vamos a ver lo que invitan los colegiados Personal de ataque Andés Personal de ataque Que hay un jugador en el suelo Del Caja Bilbao Que parece que sea Zambalillo Zambalillo Ahí lo tiene 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 Está bajando el Caja Bilbao Sese jugando Mete Balón Ha robado Pantera Ha robado Pantera Andés Aleo Andés Pasa Gaso Tira Gaso 59-52 Ahora Gaso está entrando en el línea Balón Se lleva Dambalillo Gómez 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 Al Cese Dambalillo Gómez Mira Gómez Paya recoge Gómez 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 61-52 61-52 Recupera Goyo otra vez El Lidia ahora otra vez por su cuero Andés Llevando el balón, tranquilizando Personal Al número 4, Cese Personal número 4, Cese Quinta Minuto Minuto solicitado por el Caja Bilbao Sobre la nube del juego Va a sacar el Lidia Comerción de Leo Leo Andés Andés Abaso, Goyo Andés Leo Leo otra vez Intenta meter Vuelve Andés Laso Leo mete a Goyo Goyo va a tirar Personal Vamos a ver Personal de ataque Personal de ataque de Goyo Quinta Me parece que va a tener 5 personales Goyo Quinta personal Quinta personal de Goyo Va a salir Víctor El Lidia está quedando sin efectivo Ahí tenemos a Víctor Que lo ha hecho muy bien hasta los momentos que ha salido Va a tirar dos tiros de uno más uno Si falla el primero sigue el juego Tira Testa primero Tiene opción a otro 61-53 Marca el otro 61-54 Andrés Andrés Con el balón Gaso Andrés Con el balón Gaso Lidia está aguantando Tira 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 63-54 Taja Bilbao Sese Mete un balón a Dambalillo Dambalillo tira Cesto Andrés Gaso Gaso se va a meter Un poco alto Recoge Leo Recoge Víctor Víctor Andrés Andrés marcando jugada El fallo ha tenido bajo del tablero Taka Para Javi Ha jugado muy bien Pero ha tenido un fallo bajo el tablero Ahora Sese Marcando Balón a cuadra Vuelve a traer el balón en poder del Caja Bilbao 5-38 para acabar el partido 63-56 Balón a cuadra Tira Falla Recupera Andrés Está superjado Vuelve a traer el balón en poder del Caja Bilbao Sese Tira Gómez Falla Pedersenal 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 Un poco rigurosa Pero Va a tirar el número 7 Martínez Festa el primero 57-63 Festa el primero 57-63 Vaya el segundo Recupera Víctor Andrés Andrés Levanta el balón Tira Gaso Tira Gaso 65-57 Gaso ahora está inconmensurable Ya buena serie Todas Todas acertadas Valón en poder del Caja Bilbao Poder de Amalio mete un balón adentro Personal Personal de Leo El Lidia está cargando de personales Personal de Leo Benjol Va a tirar cuadra Vaya el primero Por tanto 65-57 Vaya el segundo Recupera el balón Leo Tira el balón Los bases Andrés Andrés volviendo Lleva el balón Gaso Gaso La Pantera Vaya Recupera Leo Vaya lo Vale el sexto Vale el sexto Vale el sexto Vale el sexto Y tendrá un cero a un tiro Vale el sexto Tendrá opción a un tiro Anula el sexto Por lo tanto Tiene opción a dos tiros Va a tirar Víctor Vaya el primero Vaya el primero La recupera Pantera El balón El balón Lo recupera otra vez Tira Gaso Hay un rebote Ahí de balones Caja Bilbao Caja Bilbao Va a contraataque Va a contraataque El balón es el treinta y siete Diez puntos de diferencia Balón a cuadra Paso al balón Personal Personal De este jugador El Lidia está cargando De jugadores De personales Minuto Minuto que solicita El Lidia Volvemos al terreno de juego Va a tirar personal Diez puntos de diferencia Va a tirar cuadra Va a tirar cuadra El sexto al primero 58 67 Marca el segundo 59 67 Está presionando Caja Bilbao Gasolina Gasolina Pantera Andés Andés se va a meter Mete a Gaso El fallo ha tenido Debajo del tercero Pantera Personal Están provocando Todas las personales Y el árbitro pitándola 67 59 Tres minutos Veintiséis segundos Y aquí va a pasar de todo Falla el primero Bambalillo Bambalillo Ha fallado el primer tiro libre Tiro cien al segundo Falla el segundo Recoge Víctor Víctor Agasso Contraataque de Lidia Se va a meter Leo Bambalillo Bambalillo Es que pantera 69 59 Otra vez 10 puntos Tiro de 3 puntos Falla Recupera Caja Bilbao Falla otra vez Vale, Gasolina Ahora se va a meter Vamos a ver Capitános Colegiados Personal Personal Número 15 10 Gómez Personal Número 10 Gómez Tendrá opción A dos tiros libres ¡Bambalillo! Seca primero 70 59 71 59 2 minutos 50 segundos Tira El Caja Bilbao en cesta Marcado Gómez Andés presionado Se supera el Caja Bilbao Contraataque Pasa Vamos a ver, ha pitado personal a la número 12 Paso Se metía a cuadra He ido a personal a la número 12 Va a tirar el 7 Martínez 2 minutos 30 71-62 Pasa primero 63-71 Y el segundo 71-64 Están presionándole a Andés Personal Personal a 4 A Cese Aquí ha logrado el Caja Bilbao Cuatro y ahora va el Caja Bilbao Se va a producir Dos tiros Testa primero 72-64 Testa segundo A Caja Bilbao A Caja Bilbao Ha recogido Leo Pero Andés Andés sigue Le ha dicho personal La número 10 Gómez Gómez Ahora está viendo la presión de Bilbao Cargándose de personal Vuelve a tirarse de tiro Uno más uno Uno más uno Uno más uno Mete el primero Tiene opción al segundo tiro Mete el primero 74-64 Dos minutos 12 segundos Vuelve a meter el segundo 75-84 Bambalillo Tira de tres puntos Vaya recoge cuadra Personal Personal Muy Un poco Rigurosa Leo Leo que tiene que irse Por cinco personales La persona ha sido un poco rigurosa Se ha producido en el salto